Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián Nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano la bodega es lo más sano. Onda Cero, el 100 del sureste. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Desayunos, menús, menús especiales, meriendas y carta. Degusten nuestros entrantes entre meses de la casa. Morcilla y chorizo frito, jamón ibérico de bellota, calamares a la romana, chipirones a la plancha, pulpo a la gallega, croquetas caseras, gambas a la plancha, callos a la madrileña, pimientos asados con anchoas, sepia a la plancha, alitas de pollo, mollejas de cordero lechal a la plancha, calamares, salteado moruno, setas con jamón, oreja a la plancha, chopitos rebozados. Matrimonio de boquerones y anchoas, mollejas de cordero, mariscada de pocilga con productos de guijuelo 100%, pimientos con anchoas. Especialistas en torreznos con denominación de origen. En las carnes, churrasco de ternera a la parrilla, entrecota a la parrilla, costillar de cerdo a la barbacoa, solomillo a la parrilla, chuletón de buey a la parrilla, paletilla o pierna asada de cordero lechal, chuletillas de lechal a la brasa, cabrito o cordero lechal por cuartos. En los pescados, merluza, dorada a la espalda, salmón a la plancha, bacalao a la vizcaína, bodega climatizada con una carta selecta de los mejores vinos de España, restaurante La Bodega en Arganda del Rey. No se pierda nuestros combos especiales. Combo del famoso y tradicional conejo al ajillo para cuatro personas, con ensalada mixta, más patatas fritas, más vino de crianza de la casa por tan solo 30 euros. Combo de medio kilo de chuletas de lechal, más ensalada mixta, más patatas fritas, por tan solo 28 euros. Combo de medio kilo de lomo de buey a la parrilla, más ensalada mixta, más patatas fritas, por tan solo 30 euros. Combo de medio kilo de solomillo de ternera a la parrilla, más ensalada mixta, más patatas fritas, por tan solo 30 euros. Postres caseros, Restaurante La Bodega en Arganda del Rey, Polígono San Sebastián, Naves 9 y 10 al inicio de la Avenida de Madrid en Arganda del Rey. Reservas en el 91 871 56 04, 91 871 56 04. En invierno y en verano La Bodega es lo más sano. El Cien del Sureste, Onda Cero. Jorge Plaza, Medios Días en la Onda. Queridos amigos oyentes, llegó la hora de comer. Y es que me lo voy a comer todo, 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 todo. Me voy a comer todo y además en La Bodega. Permítame que en este instante nos vayamos directamente hasta Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. ¿Sabe dónde se encuentra La Bodega? La Bodega se encuentra en la Avenida de Madrid al principio, en el Polígono San Sebastián, Nave 9 y Nave 10. Ahí está La Bodega. Además se ve, se ve porque tiene un luminoso de 40 por 20 metros que desde la entrada de Arganda del Rey, desde cualquiera de las entradas se ve La Bodega. Y lo que no se ve es lo que les voy a contar. Yo, ¿sabe usted hacer el pareado, no? En invierno y en verano la Bodega es lo más sano, la Bodega es lo más sano en invierno y en verano. 35 años de restaurante en Arganda del Rey, en Madrid. 35, más de 35 años trabajando y trabajando en el mismo sitio, con los empleados, con los mismos empleados. Esto solamente lo hacen las empresas fuertes, las empresas solventes, como es La Bodega. Y ahora, usted y yo nos vamos a comer, pero a comer en La Bodega, a comer. Uy, vamos a comer platos excepcionales, platos fantásticos. Voy a presentarles a Javier Vallejo, que es el responsable del restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Amigo Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Jorge, estúpidamente, buenísimo día. Buenísimos días, ¿qué día tan bueno se ha quedado? ¿Qué temperatura? Después de la tormenta, viene la calma. Entonces, aquí estamos con nuestra terracita de invierno, de verano, nuestra parte cubierta, nuestra parte descubierta, nuestro gran salón climatizado, como bien tú ya conoces, y nuestros oyentes, esperando a lo que venga. A lo bueno, a lo malo, que esto lo preparo para todas las tormentas. Ahí en el restaurante La Bodega, amigos oyentes, ustedes pueden comer bien en la zona refrigerada, es decir, en el gran salón, que tiene una capacidad, ¿para cuántos comensales? Aproximadamente. 80 comensales, Jorge. Para 80 comensales. O en la terraza, pero en la terraza ya le digo que... En la terraza tenemos una super terraza para 100 personas, por lo menos, 100 personas, un terrazón increíble. Sí, ideal para los desayunos de primera hora de la mañana. Claro, que me ha como más saltado esa canción, que te voy a comer, que te voy a comer, aquí tengo grandes clientes fieles, y le vamos a dedicar esa canción de que te voy a comer, para esos clientes míos favoritos que tengo de aquí, los gruistas de las obras de aquí, de la obra de Asefi, que están enfrente donde estoy yo, y son clientes especiales de amigos, que nada, que el sábado les espero con su bocata de pollo, como siempre, que se van a comer con unas ganas increíbles. Entonces, desde aquí le mando un saludo, que esa obra, con la gente, los profesionales que lo están haciendo, yo creo que va a quedar especial, no se va a derrumbar nunca. Esa, que venga cualquier terremoto, esa empresa, y esos trabajadores son natos y son fieles a su trabajo, y saben lo que tienen que hacer, entonces, les felicito, porque está con una obra espectacular, y lo que posiblemente es lo mejor, es piso de Targán del Rey, aquí enfrente de donde estamos nosotros, en la bodega, en la zona nueva. Le mandamos un saludito, ¿vale, Jorge? Claro, claro, un saludo cordial, cordial. Es nuestra gran terraza y nuestro sitio tan especial, como siempre, la estamos esperando. Están bien alimentados y por eso trabajan bien. Hombre, aquí salen con el bocata y al día siguiente te miras para arriba y un piso más, o sea, que son así de bueno esta gente. Después del bocata te miras para los pisos y te callaban por el octavo piso, o sea, que son unos fenómenos. Claro que sí, pues un saludo para ellos, para que el sábado se lo coman todo. Exactamente, un saludito para ellos. La bodega en Arganda del Rey. En la terraza de la bodega, amigos, ustedes a estas horas, pues va a ser un poco complicado que estén por el calor, pero por la noche, cuando se esconde el sol, esa terraza fantástica regada, también colocada con su fuente, con Don Quijote, con Sancho Panza. Es lo que podemos degustar. Bueno, usted cuando vaya a la bodega, con el código QR, puede leer perfectamente los platos. Se ve toda la carta, entonces ahí podemos elegir desde nuestros comos familiares de toda la vida, el conejo, el pollo, el medio kilo de carne, el costillar, que es espectacular, sin olvidar los cinco sentidos. Jorge, que sabe que tenemos un menú de los cinco sentidos, que es un cuarto de cabrito, ensalada, patatas fritas, el postre a elegir, el vino a elegir, entonces claro, yo creo que ese menú es espectacular también, que también ya lo tenemos después de la pandemia, hubo un pequeño recorte, porque no sirvió en el género, pero ahora mismo ya estamos ya preparados para lo que venga, para lo que venga. Ese es el cuarto de cabrito más ensalada, más patatas panaderas, más postre, más pan y vino, 55 euros. Es un menú de dos personas, yo creo que regalamos a un precio, sin tener que pasar a otra barbaridad, creo que el precio es súper asiguiente para lo que te estás comiendo, claro. También tenemos otro menú que es un cochinillo, más ensalada, más patatas panaderas. Tenemos dos raciones de cochinillo, confitado, del huesado, que eso está espectacular, también con sus patatas, a elegir el vino, un vinito doloroso, podría quedar bien, un vinito dulce, o un poquito de cava, o una gotita de cava, con un postre. Yo siempre, dentro que tenemos los cinco sentidos de los postres caseros, yo siempre recomiendo el postre de la casa, entonces ya se coge el che de la casa y nos hace un postre espectacular, queda un postre ya rico, rico. Así prueba de todo un poquito lo que hacemos casero. Claro. Hay también un menú dentro de los cinco sentidos, dentro de los cinco sentidos que se compone de 700 gramos de chuletón, más ensalada, porque son 700 gramos de carne limpia. De carne, el hueso lo pido. Un kilo 300, pero un kilo 300, 600 gramos son de hueso. No, no, aquí la carne es todo carne, o sea, te la ponemos preparadita, cortadita, en un plato de barro calentito, que no se te enfría durante toda la comida, ahí no tienes que andar ahí peleándote con el hueso, ni peleándote con nada, o pensando que se te va a enfriar la carne, porque te la comes de principio a fin caliente. Llega a tu mesa hirviendo y cuando llega, pues se mantiene caliente toda la comida. Igual con tu ensalada, tu vino. Yo en ese caso recomiendo un Riverita o un Rendero de Arganda, que en Arganda hay un vino excelente, también porque en un Rendero puede ir muy bien para sacarme. También tenemos otro menú, que es el menú anular, que se compone de chuletitas, más ensalada, más patatas para Navidad. Claro, es lo mismo, pero con chuleta de cordero, Jorge. Y luego tenemos el menique, que sería el del pescadito, que es una fuente de pescado espectacular, que probamos una variedad de pescados, salmón, emperador, dorada, ponemos un poquito de cada, pues para que sea más de pescado. Me creo que no se puede comer ni la bandeja de pescado. A pesar de que uno sea de comer poco, cuando le ponemos esa bandeja de pescado, pues me queda súper contento, porque es una bandeja de pescado que vamos perfecto. Sí, además, es un sitio ideal, restaurante, la bodega en Arganda del Rey, para cualquier tipo de celebración, de cumpleaños, de bautizos, comuniones, reuniones de amigos. ¿Se lo va a pasar usted divino? Claro, pues hijo, sí, queremos entrar, un buen entrante, con un vermú, el torreno, ya creo que el torreno ya es... Es obligatorio. El torreno es espectacular. Obligatorio, ya todo eso. Pero tenemos de los mejores torrenos de la Comunidad de Maní, me atrevo a decirlo y desafía a quien quiera, y a quien de aquí lo hace mejor, porque ahí lo desafío. Hasta hay algunos muy conocidos en Madrid, no me gusta decir, locales, pero que aquí hay gente que la ha comido, ha ido a apuesta, como él se le ha ido, no, no, que quiero que me compita, quiero competir con el mejor, con los mejores torrenos, con un sitio de torrenos en Madrid, vete a tal lugar. Y cuando ha venido y dice, hombre, uno hace panceta frita, y usted, Javier, es el mejor torreno de España, seguramente, porque su torreno es un torreno de soria, artesano, con dignidad de origen, creo que es un torreno espectacular, no hace falta que lo diga yo, que ya mi cliente lo sabe. Y si abrimos la carta, puede usted degustar, que es que si tienes caseras, por ejemplo, de cara a este fin de semana, ese menú especial que tenemos de fin de semana, que son platos de carta, prácticamente. Claro, nosotros, el fin de semana, venimos trabajando mucho el menú especial, que es 16.95, y si es cierto que a veces son, no, a veces siempre, suelen ser prácticamente menús de cartas, o son platos que son elegidos de la carta, seleccionados, y cada fin de semana se pone algo diferente, pues para todos los bolsillos, no, Jorge, pero en otro mundo puede gastarse 40 o 50 euros, entonces, por 16.95, le damos su bebida, su postre, sus cuatro gritos seleccionados, sus segundos platos, un buen entrego en parrilla, una buena dorada abierta a las faldas, o sea, siempre, platos especiales. Aponte un teléfono de información, que es el 91 871 5604, a comer, nos vamos a comer, a la bodega, 91 871 5604, en invierno y en verano, la bodega. Esta canción que te voy a comer, Jorge, me encanta esta canción, te voy a comer, te voy a comer, a ver si luego voy a comer, y de verdad, vienes a comer, como siempre, como siempre. Una pregunta, don Javier, usted que lleva 35 años más, más de 35 años. Yo llevo 35 años de hostelería, y los que anduve a la gata, anduve otros 9 o 10, entonces, esos años también los trabajé en hostelería, fíjate, los 14 años yo trabajando hostelería. Bueno, pues quería preguntarle algo, que se comenta mucho, en la localidad de Argando del Rey, y es, digamos, esos bajones de precios, de algunos restaurantes, en los productos, para llevarse, pues a la calle. Bueno, cada uno, estoy en la calle, estoy en la calle, en tu emisora, que es que hace un ruido que no veas. Cada uno debe trabajar libremente, yo tengo otra forma de trabajar, y cada uno debe trabajar libremente, y el cliente no es dueño de nadie, nadie es dueño de un cliente, el cliente aparece por la puerta, y hoy le tiene, y si ya lo tiene, si hoy me gusta, ya mañana no me gusta, entonces, nadie es dueño de ningún cliente, yo nunca me apodré de un cliente, lo que quiero hacer es que hacerles, que sean fieles, que cuando vengan, se encuentren siempre lo mismo, que nadie le tome el pelo, que se encuentren a gusto, nada más. Y con eso es mi lema, lo demás lo dejo para otros, yo para, para que, dejamos ese lema, dejamos para otro tipo de, de que no se hostelería, eso se llama la anti-hostelería, pero bueno, yo lo que trabajo es la hostelería, entonces intento hacerlo, mimar a mi cliente, cuidarle, y tenerlo más satisfecho y contento, para que vuelva, que es lo que yo deseo, que si mi cliente siempre sea fiel, de hecho, por eso llevamos 40 años en el mismo sitio, muchas veces con el mismo sitio, de ellos, de hecho, con el mismo empleados, y llevamos 40 años dando aquí la cara, y dando la cara a todo, a lo que ocurra, o sea, estamos aquí para cualquier circunstancia, para dar la mayor satisfacción a nuestro cliente, que es lo que es el lema, es el lema de hostelería. Yo creo que esto, a nivel Arganda del Rey, a nivel sureste, y a nivel Madrid también, pero un poquito menos, es un... Nosotros, Jorge, por suerte, o por desgracia, por suerte, aparte de todo Arganda, que estamos en un sitio muy estratégico, que estamos el líder, yo creo que el líder lo pusieron por la bodega, o sea, cuando dijeron, un restaurante con tanto renobre, pues vamos a poner un líder, para que le dé caché al líder, entonces, claro, al lado de la bodega, todo el mundo lo conoce, pues ponemos un líder, mira, ¿dónde está el líder? El líder está al lado de la bodega, no es que la bodega ha estado de líder, es que la bodega estaba antes que el líder, y yo creo que el líder lo pusieron, porque le daba caché al líder, a Orramán, le daba caché de estar al lado de la bodega, porque es un sitio emblemático, un sitio conocido por toda Arganda y alrededor, pero yo, a pesar de todo eso, Jorge, tengo infinidad de clientes de Madrid, de Morata, de Chinchón, por no decirte, de más lejos, pero bueno, tengo infinidad de clientes de Madrid, sobre todo Madrid, yo muchas veces tengo el 60, 70% de gente que viene a Madrid, o sea, viene a Arganda, y vienen a la bodega, pero no son de Allende, ante la Allende, hace 40 años, muchas veces, esta gente, pues a lo mejor hay dos de Arganda, a veces ocurre eso, que de 20 mesas, tiene estrés de Arganda, y el resto, gente que ha venido a posta a la bodega, o sea, que son amigos de casualidad, esos son clientes fieles de muchos años, yo creo que, no sé, yo me envero, porque, porque mi terraza, mira, tengo un Sancho, un Quijote en la puerta, que la gente me pregunta, digo, hombre, es que digo que aquí, nació el Quijote, entonces, claro, por eso lo pongo como emblema, y cuando mucha gente me pregunta, y echa fotografías, que se echa infinidad de gente fotografías a la puerta, está con mi Sancho y mi Don Quijote, y ya le cuento un poco la historia de la calle Dulcinea, que ahí vivió, nació, yo creo que nació nuestro Miguel de Cervantes aquí, pero bueno, eso, eso quedaba ahí tantas incógnitas, que nadie puede certificarlo, pero hombre, si antiguamente, como digo, si la gente nacíamos en casa, en las casas, ¿por qué no Don Quijote, si su madre vivía en la calle Dulcinea, que de hecho hay una calle ligada aquí en Arganda en su nombre, pues ¿por qué no pudo nacer en casa? Yo casi estoy convencido que nació aquí en Arganda, fíjate, dentro de la normalidad, pues como es que antes nacíamos en casa a todo el mundo, y más aún hace esos años, nacía la gente en casa, en las casas, iba a quien fuera a echarle una mano, la comadrona iba a echarle una mano a su propia casa, y nacía en casa, y por eso hay una calle dedicada donde vivía la madre Cervantes, que luego marchó para un lado, marchó para otro, pues hombre, un hombre con tanto mundo, un éxito con tanto mundo, pues me imagino que tuvo que recorrer muchas partes para contar sus experiencias, que yo creo que, de hecho ahí es un emblema, pero me quiero, Arganda puede ser orgullo, orgulloso, que tenga todo, yo para mí tiene todas las papeletas que hayan nacido aquí, y por eso yo hago homenaje a nuestro Sancho, a nuestro Quijote, que en media Arganda pasan por la puerta, se echan fotografías, digo, estáis en Arganda, donde tal, y donde posiblemente nació nuestro Quijote, o sea, nuestro Cervantes, perdón, ¿sabes? y la gente pues se queda con eso, le gusta, le gusta, la gente se detalla, ¿sabes? Claro que le gusta. Todo lo que sea defender, Arganda, los vinos de Arganda, nuestro producto de Arganda, el aceite de Arganda, y todo lo que sea Arganda, pues hombre, cuanto más la hostelería, cuanto más calidad, digamos, y mejor en mero, pues yo creo que gana el pueblo en sí, en conjunto, no ganamos nosotros, pero cuando ahí tenemos un restaurante, que cada día ofrecemos más calidad, mejor servicio, más, las locales, más instalados, yo no sé, yo soy incapaz de poner a nadie nada en la mesa, si no pongo un mantel, yo veo terrazas que vale todo y todo da igual, pues hombre, con el COVID que está, que tenemos, que todavía sigue danzando por ahí, que comas en una mesa, aunque no solo que te la limpien, y no te pongan un mantel, donde vas a poner tu pan, pues me parece un poco, cada uno puede hacer lo que quiere, yo, pero no es ahora, ni por el COVID, es que yo siempre, jamás he puesto una comida, y en una mesa sin poner, aunque sea un mantel, simplemente de papel, como una terraza, con papel es suficiente, pero qué mínimo de eso, de todo yo aquí, para mí eso es lo menos, yo lo mismo con el COVID, no estoy dando nada nuevo, el tener una distancia, el poner un mantel, para tal, el limpiar el mobiliario, que yo solo hacía ya antes, porque yo, insistimos en lo mismo, cada uno elige. Por eso nosotros amigos, elegimos La Bodega, Polígono San Sebastián, Nave 9 y Nave 10, Restaurante La Bodega, en Arganda del Rey, recuerden que en Arganda del Rey, hay muchos, muchísimos restaurantes, y muchísimas terrazas, no solamente las de la Plaza del Pueblo, hay más, 91 871 5604, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano, Polígono San Sebastián, ahí está la bodega, a la entrada, de la avenida de Madrid. Os esperamos, y hoy, te voy a decir, unos esperamos, a ver, te voy a decir, unos esperamos, los rumanos, porque tengo una chica, que es mi portavoz, para todos los rumanos, que también les esperamos, que te voy a presentar aquí, y simplemente, te voy a decir, el rumano para todos los rumanos, que bonito, ¿eh? El rumano, ha visto, para nuestros rumanos, que les esperamos también, lo he entendido perfectamente, en Arganda, en Arganda, muchos rumanos, que para mí, pues son una gente bienvenida, y, y tengo muchos clientes rumanos, que también les esperamos, hombre, claro, a todos, a todos, muy bien, don Javier, muchísimas gracias, que tenga usted un día fenomenal, muchas gracias, a ti, a todos los oyentes, hasta el próximo día, hasta el próximo día, adiós, 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 en invierno y en verano, la bodega es lo más sano, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano, polígona San Sebastián, al inicio de la avenida de Madrid, a mí me gusta todo en la bodega, el jamón que tiene de guijuelo, riquísimo, el salchichón, el lomo, queriendo un lomo espectacular, el queso, la carne, los asados, me lo voy a comer todo, 91 8 50, 91 8 71 56 04, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano, para cualquier evento, a comer, vengo usted a comer, a la bodega, a comer, a comer, que me lo voy a comer todo, que te voy a comer, 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 niña como tú, me sigas mirando, que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, porque tus ojitos, primita mía, me están matando, restaurante, en la bodega, en Arganda del Rey, desayunos, menús, menús especiales, meriendas y carta, con los cinco sentidos, deguste los cinco menús, con nombre de los dedos de la mano, tenemos el menú pulgar, un cuarto de cabrito, más patatas panaderas, más ensalada, más postre, más pan y vino, 55 euros, dos personas, menú índice, cochinillo deshuesado, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino, 55 euros, dos personas, menú medio, 700 gramos de chuletón, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino, todo 55 euros, por dos personas, menú anular, chuletillas, más patatas panaderas, más ensalada, más postre, más pan y vino, 55 euros, dos personas, y el menú meñique, parrillada de pescado, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino, 55 euros, las dos personas, vinos a elegir, entre alma, ribera del duero, rueda, rendero, o cava, y cuatro postres a elegir, o un postre sorpresa, 55 euros, para dos personas, además, invitación, a dos chupitos, de la casa, restaurante, la bodega, en Arganda del Rey, polígono, San Sebastián, naves 9 y 10, al inicio, de la avenida de Madrid, en Arganda del Rey, reservas, en el 91 871 5604, en invierno, y en verano, la bodega, es lo más sano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos, en los amplios salones, de uno de los restaurantes, con más carisma, de Arganda del Rey, asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados, y postres caseros, con horno de leña, restaurante, en la bodega, celebraciones de bodas, bautizos, y comuniones, restaurante, en la bodega, en Arganda del Rey, polígono, San Sebastián, nave 9, en el comienzo, de la avenida de Madrid, Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Onda Cero, el 100 del sureste.